¡Aquí el señor Juan Manuel Ugarte Ibarraúbe! ¡Ales Ocho Peñuelastos! Una vez ya lo veis, ¿no? ¿Lo veis bien? A mí me gusta como toca el cabrón, ¿verdad? Estamos enterando su padre por energía, por lo que ya somos veteranos y viene sangre nueva y sabia nueva. Él es Daniel Pizarraga Goni. ¡Aplausos! 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 Bueno, y con toda la unidad, yo me presento. Soy Aurora Metrangira. ¡Aplausos! Están en esta noche. ¡Aplausos! ¿Sabes que es que parece que es el primer equipo? ¡Aplausos, ya có Gutiér nächares, buscita esto! ¡Aplausos! Seguir... ¡Cambién hable! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!